Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo soy Mireia, una mexicana en París y en el video del día de hoy les traigo una super historia de esas que me encanta contarles porque a mí misma me sorprenden muchísimo y es de esas historias donde la realidad supera la ficción o por lo menos yo estoy obsesionada con esta historia porque es un secreto de familia que acaba de salir a la luz y que se había mantenido oculto por nada más y nada menos que 200 años habían estado ahí fundiéndose entre la masa y nadie había detectado que era lo que pasaba y apenas en el 2020 salió a la luz, imagínense, 200 años secreto de familia son de esas historias que nos encantan, así que prepárense porque hoy les voy a hablar de la familia ¿Qué es la familia? La familia es un grupo religioso de aproximadamente entre 3.000 y 4.000 miembros no se sabe con exactitud porque como les digo se mantuvieron en secreto por tanto tiempo entonces no se sabe exactamente de conciencia cierta el número de miembros que la componen pero todos son familia y lo digo de verdad, todos son familia, todos son primos todos comparten nada más y nada menos ocho apellidos para que me entiendan, hagan de cuenta que hace 200 años ocho papás decidieron que entre ellos se iban a reproducir para no mezclarse con el resto, con el mundo y así seguir perpetuando sus creencias religiosas sin que el mundo interviniera en la actualidad siguen ahí reproduciéndose entre ellos la regla de oro de esta familia de este grupo religioso es la endogamia la endogamia está aceptada en Francia así que eso no está contra la ley y es la regla de oro de esta familia que en algún punto supongo yo los va a llevar a la extinción porque si no se están mezclando en algún punto el síndrome de Blum los va a terminar sospechas ¿Cómo empezaron a sospechar de esta familia? Los primeros que empezaron a sospechar fueron los maestros porque esta secta vive específicamente en el este de París dividido en tres arrondismos en el onceavo, en el diecinueve y en el veinte originalmente estaban en el onceavo pero como las rentas han ido subiendo han ido moviéndose poco a poco un poquito más para afuera porque pues ya no les alcanza para la renta aparte que son familias súper numerosas la cosa es que no se pueden ir del este de París porque su creencia no se lo permite se tienen que mantener ahí y ahí se han mantenido por 200 años 200 años, ahí empezó todo amigos y al estar solamente en tres distritos de París pues los niños continuamente van a las mismas escuelas y las maestras ya empezaron como a sospechar y a darse cuenta que muchos niños entre ellos comparten apellido y que hasta los nombres son parecidos y todos tienen un mismo comportamiento los maestras saben que hay algo raro pero no saben qué es detectan que son los niños más limpios de la escuela los más educados, los que se portan de una manera excelente y es porque en realidad los niños están súper adoctrinados súper condicionados ya están entrenados para ir a la escuela de esta manera anteriormente los niños no iban a la escuela se educaban en casa y pues de hecho la educación no era como que la base de este grupo pero como en Francia la escuela es obligatoria hasta los 16 años los papás para no llamar la atención pues mandan a sus hijos a la escuela eso sí los preparan muy bien antes de mandarlos a la escuela no tienen que hablar nada de lo que pasa dentro de su comunidad porque básicamente hay una gran diferencia entre la gente del mundo y ellos que son los elegidos según su religión como muchas otras sectas religiones que se creen los elegidos pues ellos también entonces las maestras empezaron a sospechar porque se daban cuenta que como les digo los niños súper limpios, peinados, educados y la maestra veía que las niñas siempre con sus trenzas perfectamente peinadas de un cabellito salido y con sus moños, ¿no? y que la maestra les preguntaba ¿y quién te peina todos los días? y los niños respondían en la casa, en la casa y las maestras veían que eran respuestas automatizadas entonces ahí decían hay algo extraño pero no sabemos qué cuando los niños van a la escuela tienen la opción de comer en la escuela o también tienen opción de comer en casa como tú lo decidas si van a la escuela todos comen el mismo menú y si no estás de acuerdo con eso puedes venir a buscar a tu niño a la hora de la comida que traía llevártelo a tu casa darle de comer y regresarlo y curiosamente esta familia todos vienen por sus niños básicamente lo que están evitando es que los niños tengan el mínimo contacto con sus compañeritos de la escuela incluso los maestros comentan que estos niños son queridos y sus compañeros los invitan a las fiestas de cumpleaños pero ellos nunca van y por el contrario ellos nunca invitan a ningún otro niño del mundo a su casa también los médicos ya empezaban a sospechar que había algo raro pero tampoco sabían qué disculpenme esta palabra es bastante rara y nueva para mí un genealogista genealogista bueno la persona que se dedica a estudiar el árbol genealógico de familias un genealista en París tenía la duda de cuáles eran esas familias parisinas de verdad porque no sé si sepan pero encontrar parisinos 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 tal cual es muy raro porque por lo regular hay niños nacidos en París y sus papás ya vienen de otros lados o los niños y los papás son de París pero los abuelos son de otros lados y este genealista empezó a encontrarse con esta familia que veía que los niños eran nacidos en París sus papás también sus abuelos también sus bisabuelos también sus tatarabuelos también eso es fuera de lo común eso es bastante extraño y eso también empezó a llamarle la atención pero por supuesto tampoco sabía que era lo que había detrás pero ¿qué es lo que ocurre en esta familia? ¿cuál es su creencia? ¿cómo funcionan? a ver, la base de su religión es católica pero es como una rama retorcida del catolicismo de hecho son los convulsionistas les voy a dar una breve historia la verdad hay que profundizar muchísimo ahí porque es muchísima historia pero no quiero que este video se enfoque en eso la base era una rama torcida del catolicismo donde ellos ya no estaban contentos con la iglesia católica, apostólica, románica bueno, no estaban de acuerdo ya con que Roma tuviera todo el poder y que estuviera controlando toda Europa y ya no les gustaba eso sentían que se estaban alejando como de la palabra de Dios entonces ellos empezaron a juntarse por al lado y bueno, así pasa el tiempo pasan los años hasta que se muere el diácono de París Francisco de París un diácono lo entierran en París y empiezan a ocurrir cosas extrañas en su tumba de hecho iba gente y se convulsionaba tenía trances y empezaron a hacer rituales ahí un poco extraños tanto como de estarse un poco automutilando y llegaron incluso hasta la crucifixión de personas esto llegó a oídos del rey en turno y el rey al ver que se estaban uniendo ahí decidió que les iba a quitar el cuerpo del diácono de París para que no se estuvieran juntando ahí se llevaron sus ideologías a casa y así se llamaron los convulsionistas nos movemos en el tiempo y en el siglo XIX en el este de París por eso ellos siguen en el este de París porque ahí comenzó todo dos padres de familia que compartían la misma religión y las mismas creencias deciden que van a casar a sus hijos y como símbolo cada uno saca una moneda como para pactar el acto y en eso en la mesa como por magia aparece una tercera moneda y ellos vieron eso como un acto divino como un milagro como la señal que estaban esperando y ese momento se volvió sagrado la base de sus creencias lo dejan dicho es la caridad lo que representa como estas tres monedas los hijos de estos dos señores se casaron y bueno ahí empezaron a tener hijos empezaron a casarse hasta que este grupo lo integraron 10 familias diferentes ahí dijeron que iban a cerrar el grupo porque ya se estaba saliendo de sus manos y no podían controlar la situación así que ahí fue cuando se toma la medida de que solamente se van a casar entre ellos a la familia nadie puede entrar se nace dentro de estas 10 familias que eran a lo largo del tiempo desaparecen dos apellidos me imagino porque tuvieron hijas entonces desaparecen dos apellidos y quedan estas 8 familias que son las que han perdurado hasta la actualidad y hasta la fecha tienen como regla de oro la endogamia nadie entra se nace dentro eso es lo más loco la verdad y así han permanecido a lo largo del tiempo como la base de su creencia es aparte de los rituales que ellos hacen y llevan a cabo es la caridad entonces eso es lo que los ha mantenido unidos sobrevivieron a la primera guerra mundial a la segunda guerra mundial donde no existía la seguridad social entonces ellos ya la habían creado en familias la seguridad social si alguien no tiene dinero entre ellos se ayudan y si alguien se va a mudar hay 200 manos que vienen a ayudarle a la mudanza o sea son súper unidos en el tema de la caridad pero ojo están súper condicionados a que nos tenemos que ayudar pero si tú te enamoras o tienes ganas de vivir un poco lo que hay allá afuera ellos son radicales te sales y no regresas ellos tienen una biblia ellos tienen como unos escritos en donde por supuesto las mujeres no trabajan no usan pantalón no se cortan el cabello se dedican a tener hijos se encargan de sus hijos los hombres van a trabajar traen el dinero a casa todos por lo regular hacen trabajos manuales mecánica carpinteros reparan refrigerador todo lo que tiene que ser con las manos son trabajos nobles y la base es que nadie tiene que brillar mucho laboralmente en la familia porque si alguien empieza como a brillar por supuesto puede crear envidia y ahí pues se rompe poco a poco su propio sistema así que por lo regular los hombres se mantienen casi en el mismo estilo nivel de vida incluso comentan que ellos no son propietarios de sus departamentos los rentan y aunque saben que se van a quedar ahí por vida y sus hijos también y sus nietos y demás nadie compra para que no suscite envidias a sus compañeros aquí les voy a decir algo muy clave y por lo que esta este grupo no está considerado como secta y es porque ellos no tienen gurú no tienen líder no tienen alguien que les guía no están haciendo o no están reclutando como les digo en la familia se nace no nadie entra entonces como ellos no están reclutando y no hay ningún gurú que los esté dirigiendo quitando dinero y demás entonces no representa por lo tanto como peligro para la sociedad y los dejan tranquilos porque estamos en un país donde cada quien es libre de creer en lo que quiera mientras no represente por supuesto un peligro para la sociedad aquí cada papá y mamá de familia son los líderes de su tropa es decir ellos son los que educan a sus hijos los que los adoctrinan ellos educan a sus hijos de acuerdo a las reglas que dejó el tío Augusto en el siglo 19 entonces hay familias que son más estrictas más estrictas y extremistas y hay otras que son más relajadas la cosa es que ahí como cada papá y mamá son como quien dice los líderes de cada familia pues eso no suena a nada grave porque en nuestra sociedad por lo regular es así entonces nadie se mete y nadie opina de la manera que uno está educando al otro pero por supuesto tienen las mismas bases hay unos más extremistas por ejemplo ahí en el documental sale un joven de 27 años que da su testimonio cara cubierta por supuesto él sí es extremista trata de seguir las reglas del tío Augusto al pie de la letra y él cuenta muy orgulloso que su mujer no ha visto y no ha hablado con ninguna persona desde hace 10 ahora van a ser 13 años que no ha hablado ni visto a otra persona no ha socializado y él está muy orgulloso y cuenta que sus hijos a la época del documental del 2020 tenía 4 hijos y él tenía 27 años entonces si era como que extraño sus colegas decían que raro tienes 27 años y ya tienes 4 hijos pues eso ya no es como muy común en nuestra sociedad actual el que hace el documental le pregunta que si no tiene ganas de llevar a sus hijos a la playa o ver la playa y él dice y para qué si aquí tengo una fuente esa es la playa eso sí el tío Augusto dejó una casa en la periferia de París en Villiers-sur-Marne es una gran casa donde todos tienen derecho sobre esta casa entonces cuando ahí los familiares se juntan y hacen sus reuniones son de hecho son muy conviviales muy festivos al parecer hay mucho alcohol de por medio para los niños al parecer es increíble llegan a esta casa y hay tipo 100 niños jugando todos son primos y solo vienen a jugar a cantar a divertirse incluso también ahí hacen estas fiestas donde vienen a presentar a los jóvenes ya cuando están listos como para casarse y es como digamos un vals de presentación y ahí los primos se tienen que elegir obviamente en cuanto los chavitos pueden estar en pareja los ponen en pareja porque como todos son primos pues hay como un número limitado de hombres y mujeres entonces hay que escoger rápido sino la persona que se quedó de más pues ya se queda sin pareja por lo regular pues ya son como quien dice las obras de la familia y si tú eres mujer tienes una presión enorme por encontrar pareja porque tu único tu única regla en esta familia es que tú sigas perpetuando esta religión ¿cómo es que salió a la luz? curiosamente uno de los desertores se puso en contacto con un periodista del periódico de Le Parisien se llama Nicolas Jacquard se puso en contacto con él y le urgía que alguien le creyera y le escuchara porque tenía algo que contar y quería ahora sí que decir en viva voz lo que estaba ocurriendo con esta familia con esta religión con este grupo jamás lo tomaron en serio esto sí se me hace súper crazy y súper loco porque imagínense si alguien está hablando y diciendo la verdad es que parece que te está contando una película y tú vas a internet vas a buscar y no hay nada entonces ¿cómo tú compruebas que lo que esta persona está contando es verdad? así que afortunadamente Nicolas Jacquard este periodista le creyó bueno dice que tuvo unas pequeñas dudas pero empezó a hacer sus investigaciones y llegó a un grupo de Facebook y se dio cuenta que tenían Facebook los que están dentro de la familia también tienen acceso a internet como cualquier joven no son como los menonitas por ejemplo que ellos están cortados del mundo y el periodista llegó a este grupo de Facebook y empezó a decirles que estaba haciendo una investigación para una nota sobre la familia que si alguien quería dar su punto de vista era bienvenido poco a poco le empezaron a llegar testimonios y ahí al estar escuchando historias por separado se dio cuenta de que todos tenían algo en común la base era la misma entonces se empezó a decir espera esto parece que es verdad la investigación cuenta Nicolás que fue muchísimo más larga de lo que se hubiera imaginado así en el 2020 salió a la luz ahora imagínese de que vives en secreto en total discreción tu familia estaba en discreción durante 200 años y de pronto eres primera plana y todo París habla de ti toda Francia habla de ti la cosa es que por supuesto empieza el teléfono descompuesto la gente empieza a contar lo que quiere contar empiezan a decir que hacen rituales que se toman la sangre que hay incés que hay y eso hizo enojar muchísimo a algunos miembros de la familia papás de la familia que incluso un señor se puso en contacto con Nicolás para dar su testimonio como miembro activo de una familia y decir basta con todo lo que están diciendo porque no es verdad nosotros si tenemos practican la endogamia pero por supuesto no llevan el incesto dentro de los testimonios está una chica Valentina ella fue una de las desertoras de la familia y se salió por amor la cosa es que si te sales de la familia estás dejado a tu suerte tú no sabes cómo funciona el exterior no sabes cómo funciona el sistema afuera y eres realmente blanco de burlas blanco de estafas imagínate o sea están dejados a la deriva los pobres eso sí es muy fuerte fácilmente los pueden estafar ellos son milenaristas milenaristas es decir que ellos creen en el fin del mundo y ellos creen que el fin del mundo bueno el profeta los va a encontrar en el este de París por eso es el motivo en el que no se van de ahí ellos creen que son los elegidos ahí van a venir a buscarlos también ellos tienen una relación muy particular con los judíos porque ellos creen que ellos van a salvar a los judíos de como ellos crucificaron a Jesús bueno ellos creen que los judíos van a tener la oportunidad de arrepentirse y convertirse al cristianismo y bueno pedirle perdón a Jesús por lo que hicieron entonces bueno esta relación muy particular que tienen con los judíos hizo que en la segunda guerra mundial ellos su caridad los llevó a proteger a muchos judíos cosa que apenas acaba de salir a la luz ¿cómo son sus matrimonios? el ritual del matrimonio se hace en la casa de las personas que se van a casar y lo dirige los padres de familia así que es bastante sencillo los funerales ¿cómo se llevan a cabo los funerales? en el distrito 11 hay una casa funeraria que se encarga de preparar de limpiar de preparar los cuerpos y enseguida los velan en sus casas durante tres días ahí comentan que no se hace no se embalsaman los cuerpos entonces tal cual allá el tercer día huele horrible huele pues muy feo dentro de las casas y si llega a pasar una muerte en verano pues ya se imaginarán los cuerpos enseguida los llevan y los entierran en un cementerio que está también en las afueras de París en la ciudad de Thiers ahí es donde llevan a enterrar los cuerpos pero en los funerales solamente pueden asistir los hombres las mujeres se quedan en casa síndrome de Blum este síndrome es el síndrome que les da a las personas que son con sanguíneas que se casan entre familia entre familia y familia como la realeza anteriormente entonces obviamente en algún punto ya empieza a fallar los genes y se empieza a ver físicamente por ejemplo las facciones son bastante particulares la piel súper roja son de talla muy pequeña y tienen muchísimo son muchísimo más propensos a tener cáncer el padre de familia que da su testimonio él cuenta que y que son muy conscientes de eso y a sabiendas de lo que puede ocurrir ellos deciden casarse entre primos no pasa nada y si llegase a ocurrir que uno de sus hijos está enfermo ellos lo ven como que fue la palabra de Dios que fue lo que Dios quiso que Dios se los mandó y así lo van a aceptar si un hijo se les muere pues es lo que Dios quiso y pues ahí está como que la dualidad lo saben pero si ocurre pues es culpa de allá arriba en Francia como les digo no está considerada legalmente como secta por lo tanto el grupo gubernamental que se encarga de investigar las sectas no se puede meter porque no está considerada tal cual legalmente pero eso sí los trabajadores sociales están miren así con los niños porque ellos saben que los niños no son libres los niños están súper adoctrinados y están súper condicionados y están hasta cierto punto en cierto maltrato psicológico entonces están esperando como que la prueba donde los trabajadores sociales se puedan meter investigar más pero como les digo todo lo que ocurre queda dentro de la familia y nada sale entonces esto es muy complicado y gracias a Nicolá que quiso creerle a este miembro desertor si no imagínense ahí se llena por supuesto va a haber un antes y un después esto va a perjudicar a la familia pero no sabemos a qué punto esto ya nos lo dirá el futuro ¿qué opinan ustedes? ¿habían escuchado hablar de esta historia? los leo en los comentarios si les gustó este video denme un like apóyenme para darme cuenta que les gusta y nos vemos para el próximo video adiós chau